En albergues temporales están ubicando a los cientos de danificados que dejó el fuerte aguacero de las últimas horas en el municipio de Puerto Escondido, en la zona costera del departamento de Córdoba. Las copiosas y prolongadas lluvias originaron el desbordamiento de varias quebradas. Esto provocó una riada la cual arrastró lodo y sedimentos, afectando a varios sectores del municipio. Los barrios más afectados son Ciudad Futuro, Las Marías, Villajuaní, La Bahía y Miramar en el casco poblado de esta municipalidad, señala el reporte preliminar entregado por las autoridades de Puerto Escondido. Heidi Torres Becerra, alcaldesa de este municipio, visitó las zonas afectadas y anunció la reubicación temporal de las familias en varios albergues habilitados en los centros de vida y en las casas de las etnias. En este municipio se realizarán en las próximas horas un comité urgente de riesgo de desastres para evaluar la situación, levantar un censo de las familias afectadas y determinar las acciones a realizar. El departamento de Córdoba experimentó en la tarde del viernes 16 de septiembre precipitaciones de gran intensidad en varios municipios, acrecentándose así la emergencia por inundaciones en la actual temporada de lluvias.